En pleno barrio europeo de Bruselas, un huevo del espacio. Es la nueva sede de la Unión Europea. Oficialmente se llama Edificio Europa. Este cubo futurista está compuesto por 3.750 ventanas que reflejan la diversidad. Y dentro esta forma de huevo que se aprecia sobre todo de noche. Pero el arquitecto dice que no es un huevo, es una linterna. Una noche cuando estaba en la cama yo siempre tengo lápiz y un papel conmigo para disgusto de mi esposa. Y de pronto me dije, es evidente, es una lámpara, una linterna. Tenemos esta estructura afuera y la lámpara dentro. De día vemos la estructura y de noche la lámpara brilla. Y luego esta forma casi definitiva salió haciendo unos trazos con el lápiz. Y el ordenador hizo el resto en unas horas al día siguiente. Hay 11 plantas y en el centro una sala para acoger las reuniones de los jefes de Estado y de gobierno decorada con los colores del arco iris. El objetivo es crear una atmósfera de convivialidad. Tenemos un formato donde los jefes de Estado están solos, no están acompañados por los ministros de Exteriores o de Economía. Están solos alrededor de la mesa, alrededor de un círculo que es lo más pequeño posible para que puedan estar lo más cerca posible y tengan una buena comunicación. Cuando participen en los debates, destaca el director del proyecto. Reino Unido todavía tiene su sitio, pero ¿qué pasará después del Brexit? Los presidentes y primeros ministros europeos se reunirán aquí por primera vez en marzo del año que viene. El edificio ha costado 321 millones de euros y los responsables han dicho que habrá un pequeño sobrecoste. ¡Gracias! ¡Gracias!